Bueno, cuéntenme en qué tema quedamos la última clase. En la práctica, profe, sé que estoy moviendo con la valla y límites indeterminados. Y lo habíamos solucionado mediante el uso de los pasos de partorea. Bien, perfecto. Entonces, nosotros en la parte teórica habíamos comenzado con el concepto de límite, ¿sí? Y en ese concepto de límite, ¿quién me puede decir así en pocas palabras qué significa calcular el límite de una función? Supongamos que ustedes tienen que explicarle a alguien que no sabe análisis matemático y que le tienen que dar una idea de qué significado tiene el límite matemático. A ver, o con un ejemplo. Podría decirlo como cuando un punto máximo, un punto máximo, digamos. Eso. No sé cómo explicarlo de manera muy intuitiva. Ciertos valores no pueden pasar de tal número. Yo diría que un límite es hacia donde tiene una función, o no simplemente una función, sino puede ser una acción o diferentes cosas. Hay una tendencia, bien. Hay un tope. Dice, es una aproximación a un número. Ahí me está gustando. Ahí me está gustando. Hay casos que no es un número. Por ejemplo, cuando lo aproximamos al infinito, ahí no sería un número, sería una expresión. Bien. Lo que pasa es que el infinito, a ver, no sabemos qué número es, ¿no es cierto? Es una expresión, sí. ¿Qué pasa con la función cuando, por ejemplo, tiende a valores muy grandes o a valores muy pequeños? Pero, a ver, nos aproximamos a un número, nos aproximamos a una expresión. ¿De qué manera? Se van aproximando a un metro, a dos metros, a un centímetro. A valores muy pequeños, 0,0001 metros. Ahí está. Exactamente. Nos vamos aproximando a valores muy, muy, muy pequeños, muy cercanos a ese punto. Y vamos viendo qué pasa con esta función cuando nos aproximamos a ese valor que está en el eje de las X, que es un valor que pertenece a un entorno reducido. Cuando nos acercamos tan cerca como podamos, prácticamente en valores de décimos, centésimos, milésimos, vemos a qué valores se aproxima la función. Si se aproxima a un valor determinado, o como dijo su compañero, se va a valores cada vez más grandes o cada vez más pequeños, que él habló de una nueva expresión que aparece en el concepto de límite, que es infinito. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me aproximo a un valor en el tiempo? Supongamos, supongamos en física. Quieren calcular la velocidad de un móvil, pero no la quieren calcular ustedes en un tramo. No quieren calcular la velocidad media. Y utilizan el concepto de límite allí para hacer el cálculo. Y entonces, cuando utilizan el concepto de límite, están tratando de calcular el límite en qué tiempo. La velocidad, ¿en qué tiempo? Infinitesimal. Infinitesimal, o sea, en un instante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo digo, quiero calcular la velocidad que tuvo el auto o el móvil entre la una de la tarde y las dos de la tarde. Allí no sabemos si fue muy rápido en los primeros minutos, si se detuvo, hacemos un promedio. Pero cuando decimos, yo quiero calcular la velocidad, cuando han pasado un tiempo de un minuto y medio, de haber comenzado el movimiento. Entonces, yo tengo que acercarme a ese valor en forma lo más cercana posible. Y entonces, aplico el concepto de límite. Si tuviesen que explicarle a un chico de secundaria el concepto de límite, y no podemos utilizar, por ejemplo, estos ejemplos que ustedes estuvieron trabajando en física. ¿El límite aparece en qué otras situaciones de la vida cotidiana? ¿Cuándo ellos hablan? ¿Las fronteras? ¿Los límites de la frontera? ¿Los límites de la frontera? Y dentro de nuestro territorio de América, ¿cuáles son los límites que tenemos más conflictivos? Argentina y Chile. ¿Argentina y Chile? ¿Será? La Cuenca del Plata, por ejemplo. ¿La Cuenca del Plata? ¿Será? ¿El Valle de la Luna? El Valle de la Luna. Tuvimos un conflicto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque había distintos criterios para tomar los límites. Lo mismo que con Chile. Se tomaban los puntos más altos de la cordillera de los Andes. Después tomaron otros criterios para definir, por ejemplo, en aquel momento que tuvimos el conflicto con Chile, sobre el Estrecho... El Estrecho... El Estrecho... Magallanes. No, no es el Estrecho de Magallanes. Había otro. Que lo dirimió el Papa Juan Pablo II, que... Que casi llegamos a un conflicto armado. Y en América, en toda América, no en nuestro país, en toda América, ¿a dónde han escuchado ustedes que hay conflictos por el límite? Por llegar al límite. ¿Estados Unidos y México? Exactamente. Estados Unidos y México. ¿Y por qué será que ellos tienen un conflicto allí en el límite de ambos países? Es porque por el límite cruzan muchos inmigrantes a Estados Unidos. Entonces... Se cruzan inmigrantes a Estados Unidos. inmigrantes que salen ¿de qué territorio? En su mayoría. De México. De México. Bien. Y son los mexicanos los que atraviesan esa frontera tan grande que tiene Estados Unidos con México, ¿no? ¿Y cuál fue el último conflicto sobre esa frontera? ¿Se acuerdan? ¿El muro? El muro. El muro. El muro. El muro que quería poner el expresidente Donald Trump. ¿Se acuerdan? Que quería construir un muro porque... ¿Por qué la gente se quiere cruzar el límite? Porque hay muchas más oportunidades en Estados Unidos que en nuestro país. Y a eso se le llama el sueño americano, ¿te acuerdas? Sí. O sea, toda esta gente está en condiciones económicas complicadas, no tan solo condiciones económicas, bueno, condiciones de... de violencia, ¿no? ¿De qué? Perdón, no escuché. De seguridad, por ejemplo. De seguridad. No te sienten seguro. De trabajo, ¿no? No tienen muchas posibilidades de trabajo. Y bueno, pasarse a Estados Unidos es el famoso sueño americano, ¿no? Aquel que logra un trabajo en Estados Unidos sabe que en Estados Unidos la inflación es prácticamente muy baja, que pueden aboyar, que pueden mandarle dinero a sus familiares. ¿Y cuál fue el último el último problema también que tiene con los... no es con límites, sino que se lanzan desde la isla al continente también de los Estados Unidos, ¿no? De muchos inmigrantes que se arriesgan a su vida. ¿Cuál fue el último país que en la semana pasada y bueno, ahora Cuba. Cuba. Cuba, si bien está muy cerca de las costas de Estados Unidos, muchos habitantes habitantes de la isla se arriesgan a cruzarse en gomones, en cosas en... En balsas. En balsas precarias, ¿no? Con niños para lograr también el sueño americano, ¿no? Cuba también tiene una... un cerco económico de todos los países. Bueno, Rusia era uno de los que medianamente estaban suministrándole todo lo que es el comercio, la industria, pero ustedes saben que Cuba es un país que tiene un gobierno dominado prácticamente por una familia y bueno, están así desde hace un montón de tiempo, tienen un bloqueo por parte de los países específicamente Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ustedes han visto en las fotos, en los videos que Cuba todavía tiene sus autos muy viejos, la gente no tiene posibilidades de crecer económicamente, reciben dólares de parte de aquellos habitantes de la isla que han podido salir de la isla, ¿no? Entonces ellos prácticamente viven del comercio, ¿no? del turismo. Si no hay turismo, la isla no tiene industria, no tiene trabajo genuino. Entonces, bueno, esta pandemia nos ha afectado mucho y su régimen de gobierno también, ¿no? Que ha hecho que algunos países que comparten sus ideales, también latinoamericanos, estén a favor del gobierno de Cuba, y bueno, se produjo el levantamiento de los jóvenes, jóvenes que no estuvieron en la época de la revolución cubana, y que, bueno, ahora reclaman este derecho de trabajar, de tener sus propios estudios, de comer bien, de que se levante el bloqueo, fue el famoso levantamiento que hubo algunos días, hace algunos días, y nuestro país fue cuestionado en esta semana, en la semana que terminó y que comenzó ahora, porque se armó un documento donde países latinoamericanos que apoyaban y países latinoamericanos que no apoyaban todo este manejo, ¿no?, del país, y bueno, Argentina fue uno de los que no firmó ese documento y bueno, fue cuestionado y todo un tema político pero los límites justamente territoriales también son un ejemplo de límite en el concepto más cotidiano pero que está relacionado con el límite matemático otro ejemplo la cinemática de velocidad profe lo límite de velocidad puede ser pero no quiero de física yo soy alumna de secundaria y quiero que me expliquen límite así como lo explicaron con el concepto de los límites entre territorios entre provincias tiene que existir porque el mundo es de todos y todos tenemos derecho a estar en un lugar sin la necesidad de papeles y demás que es uno solo el territorio que ocupa nuestro planeta es para todos pero bueno tenemos límites si profe yo volví a entrar en un ejemplo en un video que decía como que en una carrera que nosotros siempre por ejemplo una persona en una carrera lo que hace es caminar hasta la mitad digamos la mitad del recorrido son 10 metros camina 5 metros después de 5 metros camina de vuelta la mitad que sería lo que le queda el recorrido 2,5 después la mitad de vuelta 2,5 1,25 y así sucesivamente y nunca llega a la meta exactamente ese es un ejemplo fabuloso que se llama la paradoja de eso quería decir profe justo hace poco estaba leyendo me parece una paradoja que el movimiento no existe básicamente es lo que quería plantear porque si vamos caminando cada vez la mitad de la mitad de la mitad de la mitad nunca llegamos al punto al que nos queremos al punto al que queremos llegar no este es una paradoja muy comentada en los libros de secundaria para hacer entender y si yo les digo que me quiero subir al ascensor pero quiero subir con todos ustedes que son 80 puedo subir se va a caer el ascensor porque hay un límite límite de peso hay un límite y ahí es donde aparece esto más relacionado con la vida diaria hay un límite entonces no pueden subir los 80 porque se nos cae el ascensor y si me voy si te escucho ya que justo hace ratito había mencionado el tema de las paradojas justamente nosotros hace poco habíamos visto la teoría del conjunto y también yo en esta ¿cómo? teoría del conjunto teoría del conjunto pero ¿en qué vieron teoría del conjunto? ¿en qué materia? ¿en informática? no en análisis ah el análisis teoría del conjunto bueno sí te escucho la X pertenece a la X tal que X bueno por ahí va por si por la duda ¿no? y había escuchado de una paradoja que para hacerlo de manera muy simple de entender ¿no? involucraba que un barbero por ejemplo afeitaba afeitaba a todas las personas de un pueblo que no se podían afeitar a sí misma pero el tema es que el barbero es también un hombre de ese pueblo entonces ¿quién lo afeitaba a él? ¿quién lo afeitaba a él? ajá esa es una paradoja ajá sí pero a ver volvamos a lo que yo les estaba preguntando límite yo le quiero hacer entender a un alumno de primaria de secundaria que es que es el concepto de límite pero relacionado con sus cosas diarias vimos que en un ascensor dice se puede subir hasta tres personas o puede levantar hasta tanto peso y cuando les dicen a ustedes mira tenés como límite llegar a las dos y media de la mañana de la fiesta ¿cuántas veces no les han dicho eso? ¿cuántas madres no han hablado así? y ustedes y ustedes han llegado dos y treinta y cinco ¿qué les ha pasado? no me dejan salir de nuevo nada profe porque yo no nunca fui de salir de noche una vez pero algunos no entraron y otros no salieron nunca más y eso es un límite cuando las madres les dicen a ver anda y elegí en el centro un pantalón y como máximo tiene que costar el tope máximo el límite máximo que yo te voy a dar son mil quinientos pesos y ustedes eligen uno de mil quinientos uno ¿les alcanza para comprarse? no no les alcanza entonces el concepto de límite está está muy relacionado con nuestra vida diaria nada más que lo vemos desde el punto de vista matemático y bueno vemos esta definición tan larga tan abstracta y en realidad es acercarnos tanto como deseamos a un valor en forma muy muy cercana en forma infinitesimal para ver a qué valores se aproxima en nuestro caso hablando en matemática a un valor de la función ¿sí? ¿profe? sí cuando por ejemplo nosotros usamos de ejemplo un precio máximo y nosotros compramos ese pantalón que como límite nos dieron mil quinientos y justo bueno tenemos mil quinientos y compramos el pantalón nosotros alcanzamos al límite por así decirlo pero cuando nosotros por ejemplo hacemos las gráficas y eso el límite o sea el punto límite nunca debe ser alcanzado ¿no? el punto límite es alcanzado al que nos acercamos es a los valores de A valores de la variable independiente existe un delta que depende de epsilon mayor que cero tal que para todo X se verifique que X pertenezca al dominio de la función y X cero menor que X menos A menor que delta entonces F de X menos el límite es menor que X bien resulta les cuento lo que pasó en el final en el último final que tomamos la semana pasada le pedimos al alumno que escribiera desarrollara un ejercicio de límite no lo resolvió entonces empezamos a indagar sobre la parte teórica si bien había hecho de los tres ejercicios dos bien pero el del límite no lo había hecho entonces queríamos saber qué sabía del límite este alumno entonces el alumno escribió la definición y el profesor le preguntó quién dependía de quién épsilon depende de delta o delta depende de épsilon y por qué por qué por qué por qué épsilon es mayor que cero y también podrí que ponemos delta mayor que cero preguntas de examen y cuál era el significado de analíticamente de estos valores absolutos a ver quién depende de quién épsilon depende de delta o delta depende de épsilon no es que uno depende de otro y el otro depende de uno también no delta depende de épsilon delta depende de épsilon ahí está dice para todo épsilon épsilon es la variable es una variable independiente y de los valores de épsilon van a depender los valores de delta por eso decimos delta que depende de épsilon entonces siempre nosotros comenzamos cuando hacemos el límite por definición comenzamos con el concepto de valor absoluto de fdx menos l menor que épsilon a épsilon lo definimos tan cerca o tan pequeño como nosotros deseamos pero si épsilon es pequeño delta todavía es mucho más pequeño por eso decimos que épsilon para todo épsilon existen deltas que dependen de épsilon mayor que cero bien entonces delta depende de épsilon o sea que si épsilon está en el orden de los décimos delta va a ser menor todavía que un décimo y ¿por qué épsilon y delta son valores positivos? preguntamos tampoco supo contestar ¿por qué? porque son distancia exactamente son distancia épsilon y delta son distancias son radios ¿sí? uno es un radio de un entorno reducido y otro es un radio de un entorno común dentro del concepto de entornos entonces ¿qué le preguntamos? bueno sabemos que es una distancia positiva va a ser siempre por eso ponemos mayor que cero mayor que cero y ¿qué representa esta expresión y esta expresión? si no es valor absoluto ¿de qué otra manera lo podemos expresar? como entorno bien este es un entorno reducido de centro A y radio delta y este es un entorno de centro L y radio Epsilon ahí están los y este es el centro y este es el y este es el centro y este es el y la diferencia ¿cuál es? tiene que haber un entorno reducido y el otro es un entorno simétrico bien ¿y cuál es la diferencia entre el entorno reducido y el entorno común? ¿son intervalos abiertos? sí en este caso tenemos intervalo abierto este es A menos delta este es A más delta y acá tenemos al valor de A este es el entorno reducido que a diferencia del entorno común excluye los extremos pero también el centro de acá a acá esto es delta y esto es delta y en cambio en el entorno lo voy a hacer vertical tenemos L L más épsilon y L menos épsilon esta distancia es épsilon y esta distancia es épsilon que es el raro la diferencia es que podemos expresar este concepto de entorno y entorno reducido a través de las expresiones de los valores absolutos ¿sí? ¿y qué es X? X son los valores que están a la derecha y a la izquierda de todos estos valores del entorno reducido y quiénes son estos que están por encima y por debajo de L son los F de X que son las imágenes de estos X entonces ¿qué condiciones deben cumplir todos los X que están a la derecha en el semi entorno de la derecha y de la izquierda que pertenezcan al dominio de la función pero hay un X que debe cumplir con la condición que no puede ser el mismo valor A este A tiene que ser distinto de X ¿por qué? porque si X es el mismo valor A yo podría reemplazar a A por el valor de X ¿pertenece al dominio de la función? puede o no pertenecer en este caso supongamos que pertenece al dominio de la función si X es reemplaza el valor de A X menos X nos da 0 y 0 no es mayor que 0 entonces por eso es un entorno reducido y además este punto A no puede ser X y este punto A es un punto de acumulación ¿sí? ese sí o sí A puede pertenecer al conjunto sí puede perdón al dominio sí puede que no pertenezca al dominio también pero sí o sí A es el centro del entorno reducido y es un punto de acumulación esa es la condición fundamental del valor de A y X no puede ser A bueno en cambio acá L a diferencia del entorno reducido sí pertenece a este entorno de centro L y ya de O bueno esto preguntamos en el examen y el alumno no lo pudo responder no sabía qué significaba épsilon no sabía qué significaba delta no sabía qué significaba esta expresión y esta expresión dentro de la primera unidad y tampoco podía decidir qué era lo primero que nosotros establecíamos épsilon o delta y quién dependía de quién y qué era épsilon y delta no y por qué decíamos que era mayor que ser ante esa instancia de no poder conocer qué significa cada uno de esas expresiones el alumno quedó reprobado porque es un concepto muy importante el concepto de límite no porque se va construyendo el concepto de límite y el concepto de función no pudo definir cuando una relación es función conceptos muy simples pero que hacen a que uno pueda ir construyendo sobre los saberes previos que uno ha estudiado en la unidad anterior todos estos conceptos de entorno de entorno reducido épsilon delta distancia dominio imagen todos valores absolutos expresados a través de entornos son todos conceptos de la unidad anterior de conjuntos del que me hablaba Sebastián así que como verán si bien nosotros establecemos un programa de contenidos todos los contenidos están relacionados de una de una definición podemos preguntar qué es FDX qué es FDX la función la imagen es una función pero no cualquier función es una función escalar porque es una función escalar porque su dominio o su primer conjunto del cual parte es el conjunto de los números reales y su recogido es el conjunto de los números reales de allí podemos sacar subconjuntos sí porque depende de la función que nosotros tengamos vamos a establecer una restricción por ejemplo para este el dominio de la función racional y bueno vamos a tener que sacar todos aquellos X que hagan cero el denominador independientemente del numerador o sea el numerador y el denominador cero que sea solamente el denominador cero porque la división por cero no tiene solución entonces ahí tenemos que hacer una restricción por eso decimos que parte de los reales para llegar a los reales pero también puede ser subconjunto cuando hacemos las restricciones porque no para todos los X vamos a tener una imagen sino no vamos a estar hablando de una función escalar sino de una relación entonces fíjense cómo nos vamos para atrás y cómo se va integrando a través de tres preguntas que se hicieron se pudo decidir que el alumno no sabía el concepto de límite lo pudo escribir perfectamente pero no entendía qué significaba cada una de las expresiones entonces eso es lo que ustedes tienen que entender que cada vez que ustedes estudien tienen que estudiar en forma comprensiva si estudian de memoria yo les puedo asegurar que el otro día se olvidan y no tiene sentido estudiar de memoria porque es un gran esfuerzo un desgaste de energía impresionante para poder memorizar en cambio si uno lo entiende va armando de ese árbol de conocimientos y los puede integrar y me pueden llevar a la última unidad con el concepto de límite y perfectamente lo voy a entender pero si yo no entiendo algo le tengo que preguntar al profesor tengo que buscar en otro libro tengo que buscar un video tienen que ser autónomos ¿sí? ¿Quién nos dijo el alumno? Sí, yo no lo entendí y nunca lo pregunté y entonces si si tenía duda y no lo entendía tendría que haber preguntado a su compañero ver un video leer buscar alguna alternativa de todas las que ustedes tienen para poder comprender ese concepto esa definición esa propiedad lo que haya sido que estuviésemos trabajar bueno este es el concepto del límite finito ¿qué quiere decir el límite finito? que tanto el límite por derecha y el límite por izquierda de la función va a tender a un número específico profe no se le escuchó le escuchó muy bien profe creo que se le fue la internet ¿puedes parar la grabación hasta cubrir la próxima? ¿qué es lo más? si lo tenés ahí está ahí está ahora sí cuando nosotros resolvemos estos tipos de límites nosotros lo podíamos hacer en la resolución en la resolución de estos límites por definición aplicando aplicando la definición de límite nos volvíamos y para encontrar el valor de delta que es la variable que nosotros debemos encontrar porque depende de los valores de épsilon a épsilon le ponemos el valor que nosotros deseamos es lo mismo que cuando trabajamos con funciones y la otra forma de resolver es aplicando los distintos algoritmos que nos permiten levantar las indeterminaciones ¿qué son las indeterminaciones? son expresiones a las que vamos a llegar cuando nosotros queremos resolver un límite pero no son resultados las indeterminaciones no son resultados nos están indicando que debemos hacer algún algoritmo para levantar esa indeterminación las indeterminaciones son siete cero sobre cero infinito sobre infinito cero a la cero uno a la infinito infinito menos infinito infinito a la cero me queda uno valores por el cual no obtenemos un resultado específico exactamente cero por infinito todas estas una dos tres hay tres potencias hay una multiplicación hay una suma algebraica y hay dos divisiones son siete son siete las indeterminaciones cuando nosotros lleguemos a este tipo de expresiones hemos llegado a una indeterminación pero no hemos llegado al resultado del límite es decir no hemos calculado el límite y para eso va a ser esto de las indeterminaciones va a ser el signo la pista el punto que nosotros vamos a tener que considerar para a través de algún algoritmo levantar esa indeterminación ¿Qué pasa? ¿Es posible la suma de dos infinitos? ¿Cómo es? ¿Cómo la resta? Sí, la suma o la resta sí, sí, sí es lo mismo ¿Sí? Uno positivo y otro negativo una suma algebraica Voy a compartir algo que me preguntaron el año pasado y que bueno yo no lo en ese momento no lo había hecho de esta manera y me pareció muy interesante ¿Por qué? Porque me permitía nos permite a todos a ver espérenme dos segundos que quiero que se vea ahí las indeterminaciones entonces en los límites son expresiones que no quedan que nos quedan al sustituir la X nos quedan ahí me falta la S al sustituir la X por el número al que tiende y que no tienen solución en todas ellas están involucrados de alguna forma el cero y el infinito fíjense ustedes qué es lo que nos dice acá ¿Por qué? Porque yo podría el año pasado algún alumno me preguntó bueno profe pero si usted me dice que por ejemplo cualquier número a la cero elevado a la cero es uno infinito a la cero es uno si si yo al uno lo multiplico infinitas veces el resultado hay resultados si yo lo multiplico infinitas veces me da uno porque es una indeterminación entonces en base a justamente a lo que me preguntaban el año pasado es que yo les armé este powerpoint que yo creo que se los pasé a ver acá está que se los pasé para que ustedes entendieran cuál era la explicación de cada una de las indeterminaciones de las siete indeterminaciones infinito sobre infinito cero sobre cero ahí están las dos divisiones infinito menos infinito uno al infinito cero por infinito cero a la cero infinito a la cero sí entonces ahí están las indeterminaciones y no me voy a explayar yo acá pero les hice cuadritos explicativos de por qué estamos diciendo de que cuando dividimos un número en un mismo número nos da uno entonces acá dice dividir un número entre infinito es cero porque si dividimos el propio infinito en infinito también es cero no tiene solución por eso es una indeterminación en cada uno de ellos de los cuadritos les fui tratando de hacer un ejemplo o una explicación de qué significa infinito menos infinito cero por infinito porque la multiplicación por cero siempre da cero entonces dice cuando multiplicamos un número por cero el resultado es cero cuando multiplicamos un número entre infinito el resultado es infinito pero qué pasa si multiplicamos el cero por infinito el resultado es cero o es infinito por eso mismo por eso mismo el resultado es una indeterminación porque si yo multiplico por cero me da cero pero si yo multiplico por infinitas veces me va a dar infinito y como les dije al comienzo las indeterminaciones tienen involucrados estos dos símbolos que representan uno al cero y otro al infinito en cada uno de ellos vamos explicando porque hablamos de que estas expresiones son indeterminaciones sí bien algo importante para trabajar y para tenerlo en cuenta es que cuando un número lo dividimos por cero sin considerar el concepto de límite cuando lo dividimos por cero la división por cero si ustedes hacen en la calculadora cien dividido en cero cuatro dividido en cero menos ocho dividido en cero le dice error matemático math error porque porque la división entre dos números donde el denominador o el divisor es cero no tiene solución en el conjunto de los números reales pero mucha gente piensa que cuando dividimos por cero el resultado es infinito no tampoco es infinito no no hay solución ahora cuando nosotros tomamos límite si allí podemos afirmar que la división por cero si tomamos límite cuando nos aproximamos a cero es infinito ¿por qué? porque estamos trabajando con el concepto de límite ¿sí? el concepto de límite quiere decir que nos vamos a aproximar al cero pero no lo vamos a tomar al cero entonces al aproximarnos en forma infinita es que aparece este concepto de indeterminación ¿sí? entonces bueno acá les puse algunas esto que decíamos recién de que cuando trabajamos con el límite si la división por cero o por infinito tiene solución dentro de el concepto de límites entonces ¿cómo resolver los límites con indeterminaciones número entre un número entre cero el límite con indeterminación número partido por cero partido significa dividido si esto lo tomé de un texto que tengo digitalizado de español y no me di cuenta ponerle dividido partido ellos hablan de o quebrados de fracción ¿no? puede tener soluciones que siempre será más infinito menos infinito o puede ser que no exista entonces el límite de cuando x tiende a n de una función y si nos da un número sobre cero puede ser que nos dé más infinito menos infinito o que no exista solución ¿sí? bien teniendo en cuenta esto ¿por qué decimos ¿en qué caso no existe solución? por ejemplo cuando tienes a ver déjame que me acuerde ¿cuál era? cero sobre cero ¿no? no eso a ver tenemos que levantar la indeterminación para saber si tiene solución o no pero por ejemplo te lo digo en forma literal cuando el límite por derecha existe y el límite por izquierda no tiene no existe ¿sí? existe un límite por derecha pero por izquierda no existe allí estaríamos en presencia de que no hay solución ahora te muestro cuáles eran las expresiones no me acuerdo porque son divisiones ¿sí? lo que quiero ya te respondo lo que quiero que ustedes entiendan es acá que cuando poníamos el exponente signito más o signito menos significa que nos aproximamos por la derecha o por la izquierda acá aproximándonos por la derecha o por la izquierda al valor de tendencia en este caso n puede ser que nos dé más infinito o menos infinito ¿sí? nos aproximamos al cero por la derecha ¿sí? o al cero por la izquierda o sea siempre nos van a dar un número negativo o siempre nos va a dar un número positivo allí vamos a tener que aclarar más infinito menos infinito fíjense qué pasa en este límite el límite dice en este caso da más infinito menos infinito a ver lo voy a copiar acá para que ustedes lo entiendan esto de más infinito menos infinito cuando dan valores positivos y negativos allí decimos que es infinito en cambio cuando nos dan todos valores positivos hablamos de más infinito cuando nos dan como respuesta todos valores negativos nos dan menos infinito y cuando tenemos mezcla de números positivos y números negativos no tenemos más que la posibilidad de decir infinito sí entonces dice el límite cuando x tiende a 2 por la derecha y por la izquierda ah no perdón tiene tiene positivo primero positivo de x al cuadrado más 2 sobre x menos 2 ¿sí? y el otro es el mismo límite cuando x se aproxima a 2 por la izquierda de x al cuadrado más 2 sobre x menos 2 ¿sí? bien hay de compartir entonces acá nos dice que le demos valores nos acerquemos al 2 por la derecha y por la izquierda lo que yo voy a hacer acá es voy a mover la cámara y nos vamos a ir al gráfico acá el sistema de cartesianos y vamos a hacer una tablita nos aproximamos al 2 acá tenemos el 1 acá tenemos el 2 nos aproximamos al 2 por la derecha ¿sí? podemos hacer una tabla de valores perfectamente ¿ustedes lo pueden hacer en la calculadora? sí todos aquellos que tengan calculadora y tengan el modo tabla aprietan mode tabla perfectamente pueden aproximarse a ese punto 2 con una escala de 2 de 1 décimo de centésimos ¿sí? entonces nos vamos a aproximar al 2 al 2 por la derecha entonces le vamos a dar no lo tomemos porque pertenencia con un entorno reducido y es punto de acumulación entonces le demos 2 coma 0 le demos 2 coma 1 le demos 2 coma 0 1 le demos 2 coma 0 0 0 0 1 ¿sí? directamente ¿sí? vamos a la calculadora ustedes el que no tenga el modo tabla directamente ¿cuál es el que nos conviene tomar para ver la tendencia? nos conviene tomar este porque este está más cerca este es 2 coma 1 décimo este es 2 coma 1 centésimo décimo centésimo milésimo diez milésimo cien milésimo entonces hacemos la cuenta reemplazamos 2 coma diez milésimos al cuadrado más 1 sobre 2 ¿no era más 2 profe? ¿eh? ah más 2 más 2 y acá es 2 1 menos 2 entonces acuérdense que cuando en la calculadora tienen que poner los paréntesis para poder dividir a ver si ustedes lo pueden hacer son 4 ceros el 1 elevado al cuadrado más 2 cierro el paréntesis dividido abro paréntesis no he puesto el paréntesis parece que no he puesto el paréntesis no sé en qué me lo deja 600 mil cuatro me da profe 600 mil 600 mil cuatro 600 mil cuatro o sea que si yo le doy un número todavía un millonésimo todavía me va a dar más grande esto era 5 ahora le doy 6 lugares me va a dar más grande o sea que a medida que nos acercamos nosotros al 2 por valores más cercanos esto va dando cada vez mayor 6 millones cuatro a un valor positivo pero muy grande alegando un alegando un cero más da 6 millones cuatro claro se va corriendo la el punto perdón 6 millones lo que noto profe de todas formas es que es una cifra mayor pero que contiene al 6 y al 4 por así decirlo claro porque vamos lo único que vamos agregando cero pero la parte entera y la parte decimal sigue siendo la misma y siempre es positivo también claro y siempre es positivo exactamente porque nosotros al elevarlo al cuadrado positivo nos nos da un número grande y al sumarle 2 todavía sigue siendo más grande y si este valor nosotros tenemos que es que nos acercamos al 2 por la derecha es un número mayor que 2 o sea que la diferencia acá siempre va a ser un número positivo y positivo dividido positivo nos va a dar positivo entonces esto nos da más infinito entonces quiere decir que cuando nos aproximemos al valor del 2 los valores de las funciones se van a ir cada vez a valores más altos entonces quiere decir que al 2 no lo estoy tomando ¿sí? y a medida que me aproxime a 2 esto va a ser así quiere decir que 2 es una asíntota en 2 la función no existe el dominio de esta función son todos los reales menos el 2 ¿por qué? porque 2 menos 2 es 0 siempre y cuando anule el denominador pero no el numerador el numerador no lo anula ¿sí? ahora si nos aproximamos por valores de la izquierda en este caso valores anteriores al al valor de 2 entonces tendríamos que tomar valores que se aproximen al 2 por la izquierda entonces tendríamos que tomar 1,999 y 1,999999 y 9 entonces ¿qué haríamos? reemplazaríamos aquel que no sabe el límite perfectamente puede reemplazar la x por el valor al que se aproxima la función en los valores de x y ponemos 1,9999 milésimos y acá sería 1,999 acá este número es más chico que 2 entonces la diferencia va a ser un número negativo y acá un número elevado al cuadrado es positivo sumado 2 va a positivo entonces el numerador siempre va a ser positivo y el denominador siempre va a ser negativo porque los valores con los que nos aproximamos al 2 son valores menores que 2 entonces la diferencia por más pequeña que sea siempre va a ser un número negativo entonces más chico que da menos nos va a dar menos ¿cuánto? menos 5,996 5,996 y esto todavía nos va a dar es mucho más pequeño menos 5 que pasa está complicado el cálculo ¿cuánto me da con décimo milésimo 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 millonésimo 1,999 millonésimo 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 entonces entonces la función nos queda de esta manera entonces si nos aproximamos directamente a 2 a 2 por la derecha por la derecha nos da un número positivo siempre nos dan números positivos grandes y por la izquierda nos dan números muy pequeños y negativos y negativos pero pero si yo no pero si yo tomo el límite de la función cuando se aproxima a 2 independientemente de la derecha a la izquierda se va a más menos infinito entonces directamente ponemos infinito cuando no ponemos porque este por qué lado nos aproximamos y en 2 la función no tiene no tiene su imagen o sea 2 no pertenece al dominio de la función ¿sí? pero nos podemos acercar a 2 sí perfectamente y en este caso a esta recta se la llama asíntota vertical entonces ya acá nosotros podemos ver una de las aplicaciones de la de los límites nosotros estamos diciendo que el límite cuando x se aproxima a 2 sin importarnos por la derecha o por la izquierda da números positivos y números negativos entonces directamente decimos infinito entonces cuando nosotros analizamos el dominio de esta función decimos que el dominio son todos los números reales menos el 2 este número que yo excluyo del dominio es la asíntota vertical entonces cuando vamos a tener una asíntota vertical cuando el límite de la función cuando se aproxima a un número a nos de infinito entonces quien va a ser la asíntota vertical x igual a a entonces si acá nosotros excluimos el 2 entonces el 2 es el que hace 0 el denominador y un número dividido 0 nos va a dar directamente infinito entonces yo puedo sin la necesidad de hacer todo un análisis de la gráfica es decir el valor al que entiende x y que hace que toda la función me dé infinito ese valor no pertenece al dominio de la función y ese valor es la asíntota vertical en este caso se denota con una ecuación de recta vertical 2 o sea que ya podemos nosotros ver cuál es la aplicación del límite cuando tiende a un valor finito y nos da infinito el valor que nos hizo infinito o que excluimos del dominio es la asíntota vertical pero también tiene una asíntota horizontal profe puede pasar un poco de la cámara si 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 perdón ustedes me tienen que avisar porque por ahí me me tildo igual que la máquina aquí a ver ahí si se ve si se ve un poquito más hacia la izquierda perfecto ahí ahí me parece ahí está entonces una de las aplicaciones que tiene el límite es el límite finito de una función que nos dé infinito nos está definiendo una recta a la cual la curva se va a aproximar infinitamente o sea el límite o la distancia el límite va a extender a infinito y se llama asíntota vertical vertical la distancia entre la recta y la curva de la función es infinita nunca la toca si te escucho lo que yo noto que cuando analizamos en este caso los límites digamos por derecha por izquierda y no hacemos paso al límite directamente es que así podemos ver la tendencia de que se tiende a menos infinito o a más infinito si si perfectamente al hacer paso al límite acá por ejemplo en este caso nos hubiera dado infinito de entrada acercándonos por izquierda como nos pasó ahora que nos iríamos para abajo exactamente inclusive si vos directamente en la calculadora armas una tabla y miras directamente la tabla perfectamente lo podes deducir que te da desde dos hacia adelante todos números positivos y de dos hacia atrás todos números negativos haciendo reemplazo directamente sin la necesidad de la gráfica otros recurrirán a la gráfica mira qué pasa acá voy a voy a dejar voy a compartir acá ahí lo están viendo el graficador lo pueden hacer en el no perdón perdón ahí ahí sí sí se ve la pantalla del graficador sí pero ahí sí se ve sí perfectamente lo pueden hacer con el geogebra con el winplot con el matlab con el graf con el graficador que ustedes tengan a mano ustedes pueden directamente supongamos no sé hacer el algoritmo no sé reemplazar en la calculadora no puedo bueno pero la voy a graficar a la función igual paréntesis x al cuadrado era no x al cuadrado más dos cierro el paréntesis dividido en x abro paréntesis porque si no la calculadora la computadora también toma de la misma manera que la calculadora x menos 2 cerramos el paréntesis y automáticamente ustedes pueden lo vamos a achicar pueden ver que en este caso sí vamos a tener una asíntota vertical y si ustedes miran la tabla de valores la voy a coger acá fíjense que la función para valores negativos da valores negativos para cero da un valor negativo porque la asíntota la tiene en menos dos en dos dos o menos dos y después de dos todos los valores son positivos acá yo tengo la escala hecha de cinco en cinco pero que tendría que hacer yo para mirarlo bien al gráfico tendríamos que tener una escala de un décimo de un décimo un centésimo para que veamos bien qué pasa en dos ¿no? ¿cómo se hace eso? se cambia este el rango automático a ver a ver si está acá no me acuerdo donde estaba la tabla calcular la escala siguiendo la cuadrícula acá ven que uno va cambiando la escala y le prego de cuánto en cuánto los incrementos yo le pido que sea de uno en uno que sea un incremento fijo ¿sí? ahí se cambia la escala fíjense ¿y qué pasa en qué pasa en dos? ¿qué les dice? hay una asíntota hay una asíntota pero ¿qué te dice la escala? ah que no hay error error hay que sacarla donde te diga error significa que la función no existe entonces hay que sacarla y vos ya podés anticiparte decir al no existir la función en dos hay un valor para el cual no existe y ahí yo tengo mirando haciendo la aplicación del límite puedo afirmar que hay una asíntota vértica y la otra asíntota que tiene acá es una asíntota oblicua si la asíntota oblicua es la que viene a pasar por acá por eso tiene esta formita en este caso la función racional si entonces fíjense que ustedes cambiando acá yendo a opciones cambiando el rango automático ya automáticamente pueden cambiar la escala y pueden decir desde dónde hasta dónde mirando la tabla de valores pueden ustedes afirmar cuál es la asíntota vertical entonces la asíntota vertical va a ser aquel límite para el cual la función tienda a un valor y nos de infinito a ver vamos a salir de acá esto es haciéndolo utilizando la calculadora utilizando el concepto de límite utilizando en este caso era asíntota no era asíntota horizontal sino es una asíntota oblí o sea que la gráfica seguiría de esta manera si no seguiría de esta manera como el gráfico que yo acá seguiría tendría más o menos pasaría por allí la gráfica de manera que podamos trazar una asíntota oblí sí entonces ya podemos ver cuál es la aplicación de la la este el límite cuando trabajamos con una función bien vamos a voy a compartir acá a ver déjenme ver qué tenía yo acá nada más bueno ese se lo voy a pasar no sé si se lo pase al final o no la última vez lo pasamos de nuevo no importa si se repite lo mismo le sirve y vamos a compartir acá ahí está Joaquín era el que me preguntaba recién sí profe creo que era eso lo del de la solución exactamente entonces mira Joaquín acá yo lo resumí en un apuntito lo voy a agrandar un poquito más para que se vea mira ahí están las siete indeterminaciones Joaquín sí dicen no representan indeterminación sí no representan indeterminación por ejemplo cero dividido en un número cero dividido en un número nos da cero ¿sí? un número dividido cero nos puede dar más infinito menos infinito estos no son valores no son límites o perdón no son indeterminaciones infinito dividido dividido en un número me puede dar más o menos infinito ahí no tendríamos límite porque no sabríamos a qué valor se aproxima y un número dividido infinito da cero estas expresiones que ustedes tienen ¿las ven? las voy a resaltar a ver si resalta sí más o menos las resalta no son indeterminaciones no representan indeterminación o sea que no van a dar ninguna de estas siete expresiones ahí me parece que se respondió la pregunta Joaquín en este caso nos da cero cero es un límite pero en este caso nos puede dar más infinito nos puede dar menos infinito en este caso nos puede dar más infinito menos infinito no hay límite y en este caso nos da cero en estos casos si este es un resultado si es un resultado no es una indeterminación más o menos Joaquín esto se los voy a dejar este en el apunte también bueno acá yo fui analizando cada uno de los de las indeterminaciones infinito menos infinito y vamos a ir resolviendo cada una de ellas para que ustedes vean que existen varios procedimientos que nosotros podemos aplicar cuáles pueden ser como les enseñó el licenciado Abayay los casos de factoreo clavado que van algunos artificios matemáticos como sumar y restar un número que nos haga falta también multiplicar y dividir también sacar denominador común también factor racionalizar también si yo voy a coger este ejercicio este ejercicio es una indeterminación infinito menos infinito y vamos a ver cómo se resuelve yo ahí les puse un ejercicio de cada uno para que lo llegan porque porque estas siete indeterminaciones esperen cobre límite x que tiende a uno de x menos x x más 1 a veces no hay cuando sea la 8 ¿no? x menos 1 por no menos menos x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1 nada más bueno lo dejo de compartir lo resolvemos y después lo volvemos a compartir en este caso fíjense que yo reemplazo por por 1 acá me queda 1 más 1 2 1 menos 1 0 un número sobre 0 infinito acá me queda 1 al cuadrado es 1 1 al cuadrado es 1 1 menos 1 0 1 dividido 0 infinito entonces allí tengo una indeterminación infinito sobre infinito infinito menos infinito ¿me siguen hasta ahí? sí profe ¿sí? bien ¿qué sucede? estas indeterminaciones infinito menos infinito se tienen que convertir en 0 sobre 0 o en infinito sobre infinito ¿sí? para poderlas levantar o sea que de las 7 indeterminaciones 0 sobre 0 infinito sobre infinito infinito menos infinito 1 a la infinito 0 a la 0 infinito a la 0 de esas 7 5 las voy a tener que transformar o 0 sobre 0 o infinito sobre infinito para recién poderles aplicar los procedimientos matemáticos los algoritmos matemáticos los procedimientos o artificios matemáticos algún caso de factoreo para poder levantar la indeterminación o sea que así infinito menos infinito no la puedo levantar a la indeterminación la tengo que llevar a 0 sobre 0 o a infinito sobre infinito estamos hasta ahí bien profe si bien entonces 1 a la infinito 0 a la 0 infinito por 0 por infinito infinito menos infinito todas ellas se tienen que convertir en esto para que yo pueda después aplicar algún procedimiento matemáticos que sucede acá acá hay una resta en una resta de dos infinitos pero si yo veo las funciones son funciones que son funciones racionales entonces que voy a tener que hacer sacar denominador común porque si yo a todas estas restas la convierto en un número K dividido en un número Q si si yo tengo dos tercios más cinco octavos si si yo puedo sumar esas fracciones las voy a llevar a una fracción y esta suma se va a convertir o esta resta según el signo que tengamos se va a convertir en una división entonces puede ser que nos aparezca o cero sobre cero o infinito sobre infinito entonces ¿cuándo van a hacer esto? pregunto ¿cuándo van a sacar común denominador? cuando tengan X en ambos términos digamos no cuando tengan dos dos funciones racional porque ¿por qué? porque acá yo tengo una resta yo tengo una resta ¿sí? ahora si yo saco acá yo tengo pongámosle una resta yo tengo una resta ahora si yo saco común denominador ese resultado va a ser una fracción o sea que voy a tener convertida en una expresión ya sea o de cero sobre cero o infinito sobre infinito por eso es que tengo que sacar común denominador ¿qué pasa acá? sí en el de la izquierda habría que multiplicarlo por X más uno para que haya una diferencia de cuadrados y o sea X más uno sobre X más uno que sería multiplicarlo por uno bien bien ¿quién me estuvo hablando? yo Alejandro Alejandro está perfecto lo que me dice Alejandro pero resulta que Alejandro sabe los casos de factoreo todos saben todos los casos de factoreo entonces mira le vamos a proponer a los chicos hacer algo seguí con esa idea porque está perfecto pero le vamos a proponer a los chicos lo siguiente que en vez de sacar factorizar ¿por qué? porque nosotros tenemos que sacar el denominador común ¿sí? el denominador común tiene que dividir a este y a este simultáneamente tiene que ser un divisor por lo tanto el resto tiene que ser cero pero no estamos con números estamos con polinomios entonces para aquel que no sepa trabajar con binomios primos o polinomios primos que quiere decir que se dividan en sí mismo y en la unidad lo que vamos a hacer es lo siguiente ante la duda ponemos los dos denominadores entonces ¿qué vamos a decir? límite X que tiende a 1 quiero que me escuchen porque esto está escrito en el afro ¿sí? entonces ¿qué hacen? Alejandro me dice no me dice haga tiene que factorizar tiene que sacar el el producto del ojo factores primos y y no primos con su mayor exponente no hagamos una cosa X menos 1 por X al cuadrado menos 1 ¿sí? ¿se entendió lo que hice? puse este denominador este que está acá y puse este denominador este que está acá o sea es otra forma de hacerlo exactamente no hice no hice lo que me dijo Alejandro que busque el menor de los múltiplos comunes como hacemos las fracciones cuando hacemos lo vamos a hacer con una fracción suponete un sexto más y lo pone menos menos tres décimos ¿sí? ¿qué tenemos que hacer? factorizar el 6 2 por 3 por 1 factorizar el 10 2 por 5 por 1 y para sacar el MCM buscamos los factores comunes y no comunes con su mayor exponente ¿te acuerdas? comunes son estos dos ¿sí? el 1 siempre es común porque es el único divisor común de todos los números con factores comunes con su mayor exponente está la 1 está la 1 está la 1 y los no comunes con su mayor exponente también 3 y 5 o sea que acá nos quedaría 15 por 2 3 ¿sí? ¿está bien? entonces ¿qué harían ustedes? pondrían 30 dividido en 6 de 5 por 1 5 30 dividido en 10 de 3 por 3 9 esto nos quedaría menos 4 30 lo simplificamos en 2 2 de 15 entonces nos quedaría menos 2 15 pero ¿qué hubiese pasado si alguno de los compañeros de ustedes en vez de hacer esto hubiese acá se lee sí hubiese hecho un sexto menos 3 décimos le paro acá y en vez de hacer como me dice Ale que factorice y saque como un en este caso binomios primos y no primos con su mayor exponente y todo lo demás hubiesen puesto 6 por 10 ¿sí? sí pueden hacerlo 6 por 10 6 por 10 dividido en 6 se simplifica el 6 y el 6 ¿y qué nos queda? 10 10 ¿sí? nos queda este si yo a esto lo divido en esto me queda esto si yo a esto lo divido en esto ¿qué me queda? esto ¿está bien? 6 por 10 dividido en 10 10 y 10 se cancelan se simplifican y me queda 6 por 3 18 10 veamos tiene que dar igual 10 menos 18 nos queda menos 8 y acá nos va a quedar 6 por 10 60 si yo simplifico simplifico ¿en cuánto? ¿en cuánto simplifico? en 2 en 2 bueno vamos en 2 nos va a quedar 4 negativos sobre 3 y vuelvo a simplificar porque tengo la posibilidad de volver a simplificar ¿en cuánto? 2 sobre 15 negativos 2 sobre 15 2 quinceavos y esto es lo mismo que yo obtuve acá acá dice todo el procedimiento que me dijo Alejandro factorice busque los factores comunes y no comunes con su mayor exponente como les enseñaron en la primaria a sumar ya esta atracción pero aquel que no sabe puede poner los dos los dos los dos este denominadores multiplicándose o puede hacer 6 por 10 60 también 6 por 10 60 y haz de 60 dividido en 6 de 10 por 1 10 60 dividido en 10 de 6 por 3 18 y al final llegamos a lo mismo ¿sí? llegamos con distintos procedimientos llegamos a lo mismo o sea que esta es esta expresión y esta expresión son expresiones equivalentes entonces ¿cuál de los dos procedimientos estamos utilizando para sacar el denominador común? acá factorizar los denominadores o multiplicar los denominadores sin hacer el factoreo o multiplicar los factores comunes y los comunes con su mayor exponente ¿cómo preguntó profe? ¿cuál de los dos procedimientos estoy haciendo acá? el segundo multiplicar los denominadores el segundo claro tengo los dos denominadores no sé calcular no sé factorizar nada de eso pongo los dos denominadores multiplicándose ¿te dio igual? sí entonces si te es más fácil este lo haces a él si te es más fácil este lo haces a él a ver Celera ¿cuál de los dos es más fácil? vos que sos una experta en sumar y ya está la fracción no profe paso pero optaría por el optaría si tuviera más práctico por el primero pero para agarrarle la mano haría el segundo exactamente este no leo yo porque pongo los dos denominadores y sé que se tienen que multiplicar y ya comienzo a hacer el procedimiento el resto del procedimiento lo sé el primero para alguien que tiene más práctica es más sencillo porque no hay que simplificar tanto exactamente o sea no tengo que llegar a tantas simplificaciones porque en este caso son números chiquitos pero si pueden ser números grandes tengo que hacer mucha simplificación o puedo también poner la calculadora aprieto el igual y me va a dar la fracción irreducible si ustedes ponen menos ocho línea de fracción sesenta aprieten el igual y les va a dar menos dos quinceavos ya la fracción irreducible el de trabajar con esta fracción y trabajar con esta fracción ¿cuál es la que les conviene a ustedes? la más pequeña la más pequeña bien porque trabajamos con números más pequeños tenemos menos posibilidades de cometer errores pero está mal que yo trabaje con esta fracción menos ocho sesentavos no porque es semejante es lo mismo es lo mismo equivalente equivalente ahí está perfecto entonces comerme dos porciones de quince supongamos que sea un número positivo es lo mismo que comerme ocho porciones de sesenta porciones en las que ha sido dividida la misma torta acá la torta ha sido dividida en sesenta y me comí ocho acá la torta ha sido dividida en quince partes y me comí dos la porción la cantidad de porciones es la misma y es lo que dice su compañero son fracciones equivalentes se escriben de diferente manera pero equivalen a la misma parte del entero bueno hasta ahí todos me siguen porque por allí se van a mezclar los procedimientos todo esto dividido en esto sería x menos 1 pongo este denominador por x al cuadrado menos 1 este denominador lo divido en esto este denominador con denominador se divide ¿qué puedo hacer acá? es una multiplicación dividir este en esto ¿no son iguales estas dos expresiones? sí podemos simplemente cancelarlas simplificarlas cancelarlas da cero simplificar da uno la simplificación se aplica para la multiplicación y la división mientras que la cancelación se aplica para la suma y la resta entonces si yo dividí este denominador en este denominador me queda x al cuadrado menos 1 ¿está bien? es lo mismo que ustedes hacen en fracciones ¿y qué hacen con el numerador? dividen denominador en denominador ¿y después qué hacen con el numerador? como las fracciones multiplicamos lo multiplican entonces esto va a quedar por x más 1 entonces acá voy a escribir Alejandro x al cuadrado menos 1 por x más 1 ¿por qué? porque no quiero no sé simplificar no sé no 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 sé nada yo lo único que sé son fracciones y no se sacan como un denominador entonces escribí las dos denominadores divido divido multiplico y me da el numerador equivalente vamos ahí profe hay profe de la manera que digo yo al multiplicar x más 1 en ambos te queda un trinomio cuadrado perfecto perfecto y no tenés que cambiar el otro término porque ahora la x cuadrado también se va a cambiar pero entonces se facilita exactamente tal cual entonces perfecto Alejandro vos vas reduciendo tiempos ¿sí? pero lo hablamos para todos para que el que lo sabe y se acuerde y el que no lo sabe o no lo ha estudiado no se acuerde tenga las posibilidades vos directamente ya vas haciendo el cálculo en la mente y va quedando el trinomio cuadrado perfecto de 10 vamos a este denominador dividido en este denominador entonces pone x menos 1 todo esto va al cálculo auxiliar x al cuadrado menos 1 dividido en x al cuadrado menos 1 siempre que nosotros repitamos los denominadores acá multiplicándose uno se va a simplificar porque son los mismos mismos en este caso este era el mismo que este y en este caso es el mismo que este estos dos se simplifican me queda x menos 1 ¿está bien? por ahora voy Selena a multiplicar por ¿por cuánto? por x al cuadrado por x al cuadrado exactamente entonces este va a ser el numerador equivalente entonces nos va a quedar menos sigo con el signo ¿no? menos ahora x menos 1 por x al cuadrado ¿se entiende lo que dice? denominador dividido el denominador multiplicado por el numerador como las fracciones ¿sí? bien ahora profe tendríamos que resolver la parte de arriba hacer la resta y en la parte de abajo habría que hacer la diferencia de cuadrado para que quede el polinomio totalmente desarmado exactamente o factorizado mejor dicho o factorizado pero fíjense que acá tengo un caso de factoreo ¿qué caso de factoreo tengo ahí? x al cuadrado menos 1 es la diferencia de cuadrado x más 1 el quinto caso menos 1 es este por x más 1 lo único que hice es escribirlo como producto menos esto lo voy a sacar esta línea porque no va a dejar menos x al x menos 1 por x al cuadrado este es el que está acá y todo esto es lo que escribí acá esto es la diferencia de cuadrado que yo tengo una simple diferencia de cuadrado y acá me queda x menos 1 por x al cuadrado puedo hacer una diferencia de cuadrado x más 1 por x menos 1 acuérdense que la diferencia de cuadrado es el producto de binomios conjugados los mismos los mismos términos sin las potencias unos en una suma y otros metidos en una recta esta expresión si no hubiera sido porque están al revés podríamos haber hecho 1 menos x menos 1 por x al cuadrado sobre todo lo que está abajo claro exactamente pero no se puede porque nos quedaría x al cuadrado por x y al cubo no 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 o sea lo que yo digo es que están al revés arriba es x más 1 por x menos 1 por x más 1 y abajo es x menos 1 por x más 1 acá claro están al revés sí bien pero resulta que todo esto es un término de la resta y este es otro término de la resta todo esto se está multiplicando pero acá hay dos términos que son iguales y los puedo sacar factor común entonces acá hice el cuadro de urino como verán aparecen siempre los casos de ya me corro siempre aparecen los casos de factor hasta que la muerte se nos cumpla ¿quién es acá el factor común? en los dos términos el factor común es este y este ¿por qué saco x menos 1 y no saco x más 1? porque no está presente en el segundo término claro pero además porque x menos 1 al estar acá también está acá entonces si yo saco si yo saco factor común x menos 1 a este lo saco este se me simplifica con este y me queda x más 1 por x más 1 que ahí está el cuadrado del binomio que vos merecías Alejandro el producto de dos binomios iguales es el cuadrado del binomio y acá a este lo saco como factor común si a este lo saco me queda menos x al cuadrado que así hubiera quedado o sea directamente si lo hacíamos del otro camino exactamente y a este lo saco acá adelante x menos 1 lo cambio de lugar nada más para que me queden los dos puntitos y como esto es una multiplicación se simplifica tachín tachín ¿está bien? sí profe pero quedaría de a ver 2 por 2 son 4 menos 1 quedaría de 3 sobre 0 3 sobre 0 sí así que y eso es infinito pues así hay solución sí claro en este caso el límite se va a valores cada vez más grandes y cada vez más pequeños o sea a la idea la expresamos como infinito pero en realidad ¿cuál es el número al que se aproxima? tiene una solución en el sentido de que ponemos un símbolo para expresarlo ¿está bien? pero ¿cuál es el límite? al más infinito supongo a ver veamos veamos yo lo hice ese profe me dio por izquierda me había dado menos infinito y por derecha más infinito ya infinito entonces por izquierda y por derecha se va a valores más grandes más pequeños y cuando los límites laterales no son iguales no tiene límite único infinito acuérdense acuérdate que si el límite por derecha y el límite por izquierda son distintos la función no tiene límite único infinito y entonces ¿cómo expresamos ese resultado que no es una indeterminación? lo expresamos con el símbolo o la expresión del infinito se va cada vez a valores más altos más grandes y a valores más pequeños y ¿cómo representamos esa idea? con el símbolo de infinito ¿sí? y en el gráfico como una asíntota exactamente entonces fíjense acá yo voy a hacer límite x que tiende a u menos uno y entonces acá requiere x más uno por x más uno es el cuadrado de un binomio el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado ¿sí? este por este este por este este por este este por este propiedad distributiva también lo pueden hacer también menos x al cuadrado que ya estaba escrito acá sobre x menos uno x más uno diferencia de cuadrado ¿sí? estos dos se cancelan entonces nos queda límite x que tiende a menos uno ¿sí? entonces nos queda dos por x que tiende a uno profe a ver espere pero no hemos ya emplazado acá porque acá nos quedaba el límite tiende a uno profe si no da otro resultado ah perdón porque es menos uno a uno a uno y yo puse menos uno bien entonces acá si nosotros hubiésemos reemplazado uno más uno dos uno más uno dos dos por dos cuatro y acá uno al cuadrado acá ya se levantó la indeterminación pero acá uno menos uno cero por cualquier número nos da cero y acá nosotros tenemos menos uno menos uno cero y acá uno menos uno cero acá encontramos la indeterminación cero sobre cero y ahí ya estamos en condiciones de hacer algún procedimiento de lo que ustedes conocen para levantar esa indeterminación ya hemos llegado acá a la indeterminación cero sobre cero entonces ahora seguimos haciendo algo para que nos dé como resultado un número o infinito que son resultados entonces si yo lo reemplazo al uno profe si la primera indeterminación era infinito menos infinito no si o sea en la primera parte de la de la ecuación ese era lo que se nos planteaba entonces nosotros tenemos que convertir en cero sobre cero infinito sobre infinito para recién levantar esa indeterminación cuando llegamos acá simplificamos vemos que se nos hace cero sobre cero entonces ahí comenzamos a sacar factor común acá factor común simplificamos y ya hemos levantado esto que era cero sobre cero ya no es cero sobre cero porque nos queda dos por una dos más una tres ya no pongo límite ojo cuando yo reemplazo ya no pongo límite y acá me queda uno al cuadrado es uno menos uno cero y un número sobre cero es infinito porque en realidad no es cero tiende a cero tiende a cero ¿sí? entonces en ese caso hemos encontrado que cada vez que nos acerquemos al cero por la derecha o por la izquierda los valores se van a ir a valores muy altos o valores muy pequeños ¿sí? quien no sabe hacer esto ¿cómo lo podría haber planteado? y bueno acercarse a el uno por la derecha o por la izquierda con valores muy próximos y meternos en la calculadora como para tener una idea cuáles son los valores que nos daría el límite pero acá vemos que nos da infinito se da valores cada vez más grandes cada vez más pequeños y como el límite acá en este caso cuando tiende a uno nos da infinito entonces estamos en la aplicación de los límites y una de las aplicaciones de los límites es encontrar las rectas a las cuales la curva se aproxima pero nunca la toca ¿sí? entonces este sería un caso de infinito menos infinito que lo tenemos que pasar a cero sobre cero y si lo pasamos a cero sobre cero ya podemos buscar algún procedimiento algebraico para levantarse indeterminación el que no lo sabe lo aplica con la calculadora miren miren que pasa y ya terminamos miren que pasa en este caso ven que acá x que vale 1 que hace cero el denominador es la asíntota vértica y cuando tiende a 1 por la derecha da más infinito cuando tiende a 1 por la izquierda da menos infinito en este caso se dice que la sucesión después vamos a ver que estos límites son se pueden transformar en sucesiones o sea una secuencia de números que cumplen con alguna regla alguna propiedad diverge ¿qué quiere decir divergente? ustedes lo han visto en física cuando una lente o un espejo es divergente sí que por ejemplo la lente cuando los rayos se separaban se alejaban exactamente cuando llegan al espejo y se separan o cuando llegan a la lente y los rayos divergen se separan entonces en este caso una de las de las curvas se va más infinito y la otra se va menos infinito son divergentes entonces no hay límite cuando ustedes tenían los lentes sí y las lentes llegaban los rayos paralelos el oblico el que pasa por el foco el que pasa por el centro de curvatura sí ¿qué sucedía? si se abría ¿qué quería decir? que no encontramos la imagen allí porque el objetivo es que una vez que al lente atraviesen los rayos los rayos tiendan a un punto a converger a un punto y en ese punto se formaba la imagen lo mismo pasa con límites acá si dice que no hay límite entonces quiere decir que las curvas son divergentes o sea es muy parecido al concepto de espejos y lentes en este caso fíjense x es infinito y acá infinito el cuadrado es infinito más uno infinito raíz cuadrada de uno es infinito esta también es un ejemplo de infinito menos infinito y ¿qué hace para levantar este infinito menos infinito? ¿qué opinan ustedes allí? ahí está resuelto hace lo que había planteado yo antes multiplicar por una fracción que dé uno con el mismo valor de la ecuación bien lo que hace acá es racionalizar utilizando el conjugado fíjense que acá yo tengo una x y una y no importa lo que hay dentro de la ya y ya de can siempre va a ser la misma si esta es una resta yo multiplico y divido por la suma de quien del mismo término del minuendo más el sustraendo en este en este caso que el sustraendo es una y nos queda una diferencia de producto de binomios conjugados en donde va a aparecer un cuadrado que va a hacer que esta y cuadrada se simplifique entonces fíjense acá tuvimos que sacar como un denominador pero acá cuando hay una ya y seguramente vamos a tener que aplicar el procedimiento de racionalización multiplicar por el conjugado ya sea que esté en el numerador ya sea que esté en una suma algebraica negativo positivo positivo negativo esto que yo inventé acá es un artificio matemático porque multiplicar y dividir por el mismo número sigue siendo x menos la raíz cuadrada de x más o ¿sí? Profe en ese caso se trataría de una asíntota horizontal ¿o no? En el caso de ¿quién? En el primero segundo En ese caso en el segundo perdón Ah en el segundo y tendríamos que dividir por la x de mayor exponente sí 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 ahí aparecería una asíntota horizontal porque cuando hacemos infinito nos da cero sí dividimos por la x de mayor exponente sí en este caso que yo les copia acá es cero por infinito al ser una multiplicación es mucho más fácil ¿por qué? porque multiplicamos numerador por numerador denominador con denominador en este caso anterior hicimos un artificio matemático que ustedes ya más o menos lo manejan esto es lo que ustedes estuvieron viendo con el profe Abayay buscar los casos de factoreo si uno me hace cero el numerador y el denominador ya estoy en presencia de una indeterminación cero sobre cero entonces ¿qué tengo que hacer? factorizar el numerador factorizar el denominador si uno me hizo cero el numerador y uno me hizo cero el denominador estoy aplicando el teorema del resto entonces ¿qué puedo aplicar en este caso? si el resto me está diciendo que es cero el numerador y cero el denominador aplicar su fin exactamente aplicar su fin exactamente ¿sí? entonces yo ya sé que voy a dividir voy a completar este polinomio en forma descendente o decreciente solamente van a trabajar los coeficientes numéricos en el cálculo en el algoritmo lo mismo en el denominador pero en el denominador está fácil porque es una diferencia de cuadrados y voy a convertir este polinomio de grado 3 en un polinomio de grado 2 acuérdense que yo fin iba bajando los grados pero con un divisor x menos 1 porque es el mismo número cambiado de signo que me hizo cero tanto el numerador como el denominador ¿puede ocurrir que acá nos dé cero sobre cero? sí puede ocurrir y que van a tener que buscar algún procedimiento caso de factoreo racionalización artificio matemático hasta levantar la indeterminación o cero sobre cero o infinito sobre infinito o cero por infinito para que este ustedes puedan puedan obtener o sea que no necesariamente en la primera en el primer procedimiento aparece esto de levantar la indeterminación puede ocurrir que tengamos que hacer varias veces distintos procedimientos para levantar la indeterminación pero son fundamentales los casos de factoreo sí entonces los van a tener que revisar los van a tener que practicar porque acá aparecen un montón de veces en los distintos casos yo les voy a pasar este apunte de las indeterminaciones para que ustedes vean más o menos por dónde va el procedimiento para que ustedes tengan una idea de cómo comenzar a plantear este esto de levantar las indeterminaciones porque al ser siete son un montón de posibilidades que tenemos para levantar esas indeterminaciones y si vamos probando vamos a perder mucho tiempo como para que seguíen ustedes por dónde va cada una de las indeterminaciones pero acuérdense que cinco se tienen que convertir en cero sobre cero o en infinito sobre infinito para poder levantar nos vemos en la próxima clase si Dios quiere el próximo lunes y les mando los archivitos por whatsapp nos estamos viendo hasta la próxima semana cuídense mucho nos vemos profe ya les comento después por whatsapp cuándo va a ser el recuperatorio y les voy a pasar las notas de la teoría que no se las pasen me olvide pero bueno que tengan una buena noche y una buena semana cuídense mucho gracias chao chicos grabación profe adiós si Gracias.